Noticias relacionadas los dos años de crisis de Verdelis y su marido, Arich, todos los motivos de su mal momento la prueba fehaciente del fenómeno Verdelis, colapsa webs y aumenta las ventas en tiempo récord lo que Verdelis no cuenta de su idílico viaje. A Los Ángeles Verdelis 34 años, está de enhorabuena, ha alcanzado los 2 millones de suscriptores en YouTube, plataforma en la que se dio a conocer y en la que muestra cómo es su día a día en una familia con 7 hijos. Un crecimiento que viene acompañado de una considerable subida en su sueldo, según ha podido descubrir Jaleos. En esta plataforma, los youtubers reciben una determinada cantidad de dinero en función de las visitas que tengan sus vídeos y, con 2 millones de usuarios, hay un mínimo de visualizaciones aseguradas. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Verdelis, arroba a Verdelis. El 11 de noviembre de 2019 a las 6 y 52 de la mañana PST Verdelis tiene unas ganancias estimadas de 1.580 dólares, 1.432 euros con 11 céntimos. Por vídeo, según la plataforma Influencer Marketing Hub, portal de referencia en el análisis del sector de influencers, esto significa que cada vídeo que la Pamplonica publica en YouTube le genera miles de euros en beneficios gracias a los anuncios que se publicitan antes del visionado del contenido. A esta cantidad hay que añadir, además, los patrocinios que haya dentro de los vídeos. En este caso, los ingresos variarán dependiendo de que sea una campaña completa, varias plataformas, un determinado número de menciones pago en especie, o una colaboración concreta, y de la capacidad de negociación de la Verdelis con las marcas. La Pamplonica tiene a su favor que el público al que está dirigido pertenece a un segmento muy concreto. En su canal muestra su día a día siendo madre de una familia numerosa, con 7 hijos, y muestra algunos consejos sobre la crianza de los más pequeños de la casa. Por eso, muchas empresas que están enfocadas al mundo infantil o a un sector mucho más familiar encuentran en Verdelis el escaparate perfecto para llegar a esta parte de la población, otras plataformas aunque el canal de Verdelis en YouTube es la plataforma donde tiene una mayor importancia, no es la única red social que ha sabido rentabilizar. La Pamplonica también tiene una gran presencia en Instagram, ventana esencial para multitud de influencers. En este caso, además de mostrar su aspecto más familiar, la ex concursante de Gran Hermano también ofrece consejos sobre moda, cocina y viajes. Un repertorio gracias al cual atesora en la actualidad 1,1 millón de seguidores, con los que puede llegar a ganar incluso más dinero que en YouTube. Ver esta publicación en Instagram la vida es como un espejo, te sonríes y la miras sonriendo corazón negro. Nunca mejor dicho un lunes, regreso de puente festivo y lluvioso, al menos en Pamplona sonrisa sudor frío. Ánimo En Instagram sus publicaciones son los anuncios por lo que el dinero que pueda percibir por estas fotografías o vídeos dependerá de lo que hayan negociado previamente con la marca. Además, en casos como el suyo en que se supera el medio millón de seguidores, la cantidad que cobra depende casi exclusivamente de su capacidad de negociación, según ha explicado a este periódico con anterioridad arancha, de la agencia Influency. Un detalle que, sin embargo, no evita poder hablar de un sueldo cercano, según el número de seguidores que tiene. Por cada publicación, Verdeliz podría pedir entre 2.342 dólares con 25 centavos 2.123 euros con 2 céntimos y 3.903 dólares con 75 centavos 3.538 euros con 36 céntimos por publicación. De nuevo hay que añadir que estas cifras pueden variar considerablemente si se trata de una campaña completa o de una publicación concreta. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Verdeliz, arroba Verdeliz. El 11 de octubre de 2019 a las 11 y 47 de la mañana PDT Además de Instagram y YouTube, Verdeliz se encuentra presente en MTMAD, una plataforma de Telecinco a la que se sumó gracias a la popularidad que consiguió tras su paso por gran hermano VIP6 y después del nacimiento prematuro de la pequeña Mirén. A través de estas entregas semanales, la Pamplónica muestra las pequeñas parcelas de su vida que todavía no se han visto en sus otras plataformas. Suelen ser episodios especiales, tales como el tatuaje que se realizó durante su viaje a Estados Unidos o la llegada de su hija más pequeña a casa. Unos episodios por los que la cadena le paga directamente, es decir, no cobra en función de los anuncios o de los acuerdos que haya alcanzado con las marcas, como si ocurre con sus otras plataformas. Una empresa también exitosa Lo bueno de tener tantas plataformas es que se puede llegar a un gran público y aprovechar esta exposición para hacer negocio. ¿Cómo es el caso de Verdeliz que fundó la empresa Green Corners en mayo de 2018? Creó la compañía Baunzu SL, que gestiona las diferentes ramas en las que se configura la marca, junto a Jesús María Bautista, apoderado de Mediaset España, detalle que suscitó gran polémica cuando se conoció su participación en GHVIP. En el momento de su fundación, la empresa estaba enfocada a crear ropa de bebé y prendas infantiles. Sin embargo, con el éxito logrado en poco tiempo y con la posterior fama adquirida por la Navarra debido a su paso por gran hermano, la humilde tienda se vio sobrepasada por los pedidos y tuvo que ir ampliando stock de forma continua. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Verdeliz. El 1 de agosto de 2019 a las 2 y 17 de la madrugada PDT todo lo que ponían en la página web se vendía. Por lo que Verdeliz decidió expandir su oferta y añadir al catálogo complementos, juguetes y ropa para adultos a los que les atraían los diseños de Green Corners. Y es que muchos padres hicieron saber a Steffi, como la llaman los de su entorno, que les resultaría una idea curiosa ir vestidos igual que sus hijos. Otro de los puntos a favor de la tienda es la presentación de su página web. Es dinámica, vistosa y colorida. Los niños que ejercen de modelo son los seis hijos mayores de Verdeliz, algo que resulta curioso y atractivo a partes iguales para su millón de seguidores. Por otro lado, Green Corners, tal y como su nombre indica, Rincones Verdes, traducido del inglés, nació con una conciencia ecológica, de creaciones con materiales reciclables y con una fabricación sostenible que cuide el medio ambiente, unos valores que siempre suman de cara al consumidor. El último de los éxitos de la marca de Verdeliz ha sido firmar un contrato de colaboración con Disney. En octubre, la Pamplónica anunció a través de sus redes sociales que había llegado a un acuerdo con el gigante infantil para crear una colección con algunos de los personajes más famosos de esta productora. Ver esta publicación en Instagram gracias y más gracias. Que una empresa como Disney, la oficial, la internacional, la gigante sonrisa sudor frío, se interesase en colaborar con nuestra humilde firma de ropa arroba Green Corners, fue todo un éxito que apenas imaginamos acariciar. Pero ahora os digo, ver los reportes de esta sudadera y sentir tal acogida por nuestra comunidad, eso sí, es realizar un sueño. Sois maravillosos, me alegra que os encante, cada prenda de la colección Disney es preciosa, pero diseñarla además, se llevó un pedacito de mi corazón. Otro día me pongo en día y os cuento el porqué de puestas. Winking face with tongue. Outfit arroba Green Corners una publicación compartida por Verdeliz arroba Verdeliz el 17 de octubre de 2019. 2019 a las 5 y 30 de la madrugada PDT, gracias y más gracias. Que una empresa como Disney, la oficial, la internacional, la gigante, se interesase en colaborar con nuestra humilde firma de ropa Green Corners, un éxito que apenas imaginamos acariciar. Pero ahora os digo, ver los reportes de esta sudadera y sentir tal acogida por nuestra comunidad, eso sí, es realizar un sueño. Sois maravillosos, me alegra que os encante, cada prenda de la colección Disney es preciosa, pero diseñarla además, se llevó un pedacito de mi corazón. Otro día me pongo ñoña y os cuento el porqué de puestas, escribió, más información, Verdeliz desembolsa más de 4.000 euros en la habitación de Miren, así son los exclusivos muebles.